Gracias. La firma del convenio de colaboración entre el partido estatal AVE y la Fuerza Política Nacional Concertación Mexicana que dirige Manuel Espino fue el marco idóneo para la toma de protesta de los 212 candidatos a alcaldes del Estado de Veracruz por el naciente partido Alternativa Veracruzana, que encabeza Alfredo III Jiménez, donde se acordó retomar puntos de la agenda ciudadana que otros han dejado en el olvido. Gracias.